Música Se de decirle que ellos y niñas de pena vuelan Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Vuelva a decirle que ya no se quiera Yo sentí mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Que ya ya me lo olvida Tan estilo que amistad En Guadillo, Marielchis y aquella vizquina Me hicieron robar Y arriba Chivarrenco, San Francisco, Hernando, Totonicaman, Guatemala, compadre A la rosa de la nueva Candelaria Música 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 Música